A raíz de los sismos de la Ciudad de México del 19 de septiembre, se pone ahora de moda los edificios y están cumpliendo estos con la norma para evitar estas tragedias. Es el tema que tocamos en esta ocasión aquí en Ruta 44. Me acompaña Luis Méndez, el presidente de la Cámara de Industria de la Construcción en Jalisco, Jorge Fernández, urbanista Arturo García, de la Unidad Estatal de Protección Civil. Las torres y los sismos, el tema esta semana aquí en Ruta 44. Ruta 44 Ruta 44